Probar que cos cuadrado de x se puede escribir como 1 más cos del doble ángulo, que en este caso es x, todo entre 2. También hay que recordar que cos cuadrado de x también se puede escribir como cos cuadrado de x, todo elevado al cuadrado. Es lo mismo, nada más que se nota de diferente manera. Ahora, una identidad importante es, vamos a cambiar esta notación de cos como x más x, al final sigue siendo 2x, nada más que lo vamos a escribir de otra manera. Y esta suma de ángulos con la función cos tenemos que recordar que existe esta de manera general. Cuando se suman dos ángulos con la función cos, entonces se pone cos del primero por cos del segundo, menos sen del primer ángulo por sen del segundo. Entonces considerando cos de x más x, nos quedaría cos del primero por cos del segundo, que en este caso es el mismo, menos sen del primer ángulo, que es x, y sen cuadrado de x. Y esto es igual a cos de x más x, que a su vez es cos de 2x. Bueno, esta nueva identidad la vamos a utilizar para sustituirla aquí. Entonces sustituimos cos de 2x por su equivalente, que es cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x. Ahora, tenemos que recordar otra igualdad, la cual sen cuadrado de un ángulo más cos cuadrado de este mismo ángulo es 1. y de aquí se puede despejar, por ejemplo, cos cuadrado es igual a 1, y este término que está sumando lo cancelamos en ambos lados. Acá debe pasar a escribirse menos. Entonces cuando se tenga 1 menos sen cuadrado de un ángulo, es equivalente a poner cos cuadrado del ángulo. Y aquí tengo un 1 sumando y un menos sen cuadrado de x. Así que juntando estos dos, los voy a cambiar por un coseno. Entonces, reescribiendo esto, estos dos es un cos cuadrado de x, que tenemos aquí, y estos dos es otro cos cuadrado de x. Entonces, todo esto es entre dos. Tenemos dos veces cos cuadrado de x, entonces sería dos veces cos cuadrado de x entre dos. Como es un factor 2, 2 entre 2 es un 1. Así que al final se queda que toda esta expresión es efectivamente igual a cos cuadrado de x, que es lo que se quiere probar.